Amigos poblanos, les tenemos una muy buena noticia, porque hace unos días se publicó y se dio a conocer el reglamento de la ley del transporte público para el estado de Puebla, que entre otras cosas contiene algo muy importante y que se ha hecho por primera vez. Ya que por primera vez en la historia del estado, los microbuceros, así como los taxistas, los choferes de Cabify, de Uber, de Didi y de cualquier plataforma digital que brinde un servicio ejecutivo de taxi, están obligados a subir a sus unidades a los perros lazarillo que acompañen y sean guía de las personas invidentes. Pero además, otra cosa, también están obligados a dar todas las facilidades y si es posible hasta ayudar a subir a estas personas al transporte público a sus unidades de Cabify, Uber o Didi. Y si no lo hacen, se harán acreedores a una multa que puede ir de los $1,200 pesos hasta los $3,909 pesos. Qué bueno, ahora sí estamos siendo un estado de mucha inclusión. Y un aplauso por estas personas, por los amigos invidentes, que ya podrán llevar a sus lazarillos y ya no tendrán problemas para transportarse en la ciudad de Puebla y en todo el estado.